Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Qué hermoso día Dios nos ha regalado, ¿verdad? Qué lindo es poder despertar y poder respirar este aire que el Señor nos ha regalado Este oxígeno, ¿verdad? Que Dios nos da para poder seguir viviendo y seguir disfrutando de poder buscar del Señor Seguir disfrutando de escuchar su palabra Porque debería ser algo que nosotros disfrutemos El poder escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida a través de su palabra Quiero agradecerle a usted por estar acá todos los días de la semana Por ayudarnos, ¿verdad? A poder compartir estos mensajes con más personas Para poder llegar cada día a más personas con un mensaje Que toque sus vidas, que restaure sus vidas Y les haga conocer la voluntad de Dios El amor de Dios y el perdón de nuestro Señor Que quiere otorgar a todos aquello que permitan Que Él pueda gobernar en sus vidas Así que gracias por formar parte de esta familia Gracias por darle me gusta a cada video Cuando le damos me gusta estamos recomendándoselo también a otros Gracias por comentar Gracias por compartirlos en las diferentes redes sociales Gracias por invitarlo a otro Gracias por enviarlo vía WhatsApp, ¿verdad? O vía Telegram Muchas gracias por invitar a otros para que también escuchen el mensaje Gracias a aquellos que siempre tienen palabras de cariño hacia nuestras vidas Gracias a aquellos que oran por nosotros Y muchas gracias también a aquellos que aportan a este ministerio Y que nos ayudan para poder seguir adelante Llevando la palabra del Señor a miles de personas todos los días Porque acá estamos, todos los días sin falta Usted véngase a este canal porque todos los días sin falta Hay un nuevo mensaje Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Amor por tu hermano Yo no me voy a cansar de decirles que nosotros somos una familia ¿Por qué le digo que somos una familia? Porque usted es un hijo de Dios Usted es una hija de Dios Y yo soy un hijo de Dios Por lo tanto tenemos un mismo padre Por lo tanto somos hermanos y somos familia Así que esta familia que Dios nos ha regalado Es una familia la cual nosotros debemos amar Debemos amarnos unos a otros Como el Señor también nos amó a nosotros Y parte del amor que tenemos que tenernos Es la compasión El perdón El ayudarnos mutuamente El apoyarnos Y es que ocurre muchas veces Que lejos de apoyarnos Nos estamos criticando Que lejos de darnos la mano Nos estamos dando la espalda Que lejos de poder De alguna manera orar por las necesidades de otros Estamos criticando a otros Y es ahí cuando llegamos y caemos en un error No podemos ir por la vida diciendo Que nosotros somos seguidores de Cristo Que nosotros amamos a Dios Cuando ni siquiera podemos amar a nuestro hermano Que tenemos a nuestro lado Las enemistades no deberían de existir entre nosotros Ni mucho menos los problemas Y decir Ah es que yo tengo que hablar esto Porque a mi no me gusta No Veámonos como personas imperfectas Que necesitan la comprensión y el amor de Dios Aquí no hay ningún perfecto Todos en algún momento Vamos a cometer un error ¿Y cómo quiere ser tratado usted Cuando cometa un error? ¿Quiere que la gente lo perdone? ¿Quiere que la gente lo trate bien? ¿Que lo vea como alguien que necesita ayuda? ¿O quiere que la gente comience a hablar de usted? ¿Que lo comiencen a criticar? ¿Y que comiencen a pisotearlo cuando está en el suelo? Porque lo que ocurre muchas veces Es que aquel que tropieza En lugar de extenderle una mano Que deberíamos extender una mano Comenzamos a pisotearlo Pasamos por encima de esa persona Y nos olvidamos Conozco a muchos Que en algún momento de su vida Cometieron un error Y aquellos que decían ser sus hermanos Se olvidaron de él o de ella Lo apartaron Lo sacaron del campamento Lo apartaron Y ya nunca más se acordaron de él Ahí regresas cuando Quieras hacer bien las cosas Decían algunos Ese no es el amor Que el Señor nos enseñó Si nosotros estudiamos La vida de nuestro Señor Jesucristo Vamos a notar el amor Con el que Él trató A los necesitados Y cuando estoy hablando De los necesitados No me estoy refiriendo Solamente a aquellos Que estaban enfermos O que tenían una necesidad Una petición Sino que aquellos Que necesitaban El amor de Dios La comprensión de Dios La misericordia de Dios Gente que era despreciado Por todos Pero no por nuestro Señor Jesucristo Es más Los fariseos Criticaban a Jesús Porque se sentaba A comer con publicanos Y con prostitutas Si Nuestro Señor Jesucristo Se ponía a comer Con publicanos Y prostitutas Porque ellos Necesitaban El amor El amor Que Dios Quería Otorgarles Porque esas vidas Son las que el Señor Quería transformar Y si era necesario Comer con un publicano Que eran mal vistos Como traidores Eran vistos como traidores Delante del pueblo judío El Señor lo hacía Pero el hecho Que el Señor Comiera con un publicano No fuese que Que el apoyara Lo que el hacía Lo que Dios Observa No es lo que tú haces Sino lo que tú Necesitas Dios no te ve Lo que haces Sino que ve Lo que necesitas Y Dios sabe Que necesitas amor Yo Anhelo con todo Mi corazón Que nosotros Seamos una comunidad Una familia Lleno de amor Y comprensión Que podamos entender A aquel que le cuesta Más que a otros Porque debe usted saber Que hay personas Que les cuesta Más que a otros Pero si a las primeras Andamos señalando Y criticando Y menospreciando Aquellos que de alguna Manera fallaron ¿Quiénes somos nosotros Para Juzgar? Nuestro Señor Jesucristo dijo Hipócrita Antes de quererle Sacar la paja Del ojo a tu hermano Sácate la viga Que tienes en tu ojo Él estaba hablando De que antes De criticar De mal manera A alguien Antes De descalificar A alguien Antes de juzgar A alguien Que nos veamos A nosotros mismos Primero Como lo que hizo Con la gente Que quería apedrear A la mujer Adúltera Era una mujer Adúltera Había cometido Un pecado La ley de Moisés Decía Que aquel que fuera Encontrado en adulterio Tenía que ser Apedreado Así que Esta gente Que le venía Siguiendo a esta mujer La presentan Delante de Jesús Y sabían Que Jesús No podía decir Que no Que no La tenían Que apedrear Porque si Jesús Decía que no Estaba Fallando O faltando A la ley De Moisés Así que le dijeron Señor La ley de Moisés Dice que aquel que Es encontrado en adulterio Tiene que ser Apedreado Que esta esta mujer Que la encontramos En adulterio Que tenemos que hacer Y Jesús se cayó Y comenzó A escribir en tierra Ahí estaba la gente Esperando la respuesta Algunos quizá Dijeron Hoy si tenemos De que acusarlo Porque seguramente Va a decir Que no lo hagamos Entonces está faltando A la ley de Moisés Y lo vamos a acusar a él Pero Jesús Estaba escribiendo en tierra Y se levanta Y dice Ok La ley de Moisés Dice que hay que Pedrear a aquel que Es encontrado en adulterio Así que El que esté libre De pecado Es decir El que no haya pecado Nunca Que sea el primero En tirar la piedra Dice la Biblia Que desde los más viejos A los más jóvenes Comenzaron a irse Uno por uno Los más viejos Porque habían vivido más Y habían pecado más Se fueron primero Y los jóvenes También sabían Y es que mire Todos 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 Hasta yo Aunque usted no lo crea Claro que lo cree Yo sé que usted lo cree Todos fallamos Todos cometemos errores En un momento determinado Todos tenemos momentos De baja Todos tenemos momentos En los que sentimos Nos sentimos mal Y a veces tomamos malas decisiones Todos Hemos pasado Por momentos difíciles Pero Muchos no lo saben Muchos no nos vieron fallando Muchos no nos vieron fallando Muchos no se dieron cuenta Que nosotros fallamos Pero eso no nos da autoridad A nosotros Para señalar A aquel Que si fue descubierto En pecado No nos da autoridad Para entonces Juzgar a aquel Que si todo el mundo Sabe lo que hizo Porque aunque Usted haya fallado Y no sepan Que es lo que ha hecho Usted también Cometió un error Entonces Que es lo que Dios quiere Que nos amemos Que nos ayudemos Y que nos apoyemos Unos a otros Quiero que vaya conmigo A la palabra del Señor A Juan capítulo 13 Versículo 34 Y versículo 35 En la versión de la Biblia Nueva traducción viviente Dice Así que ahora Les doy Un nuevo mandamiento Dice nuestro Señor Jesucristo Oye ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Amense unos a otros Tal como yo Los he amado Ustedes deben amarse Unos a otros El amor que tengan Unos por otros Será la prueba Ante el mundo De que son mis discípulos ¿Cuál será la prueba Ante el mundo De que somos discípulos Del Señor? Cuando nos amemos Unos a otros Como Él nos amó Y como nos amó Dios Nos amó De una manera Desinteresada Nos amó No por lo que nosotros Hacíamos Ni por lo que éramos Sino que nos amó Porque Él tiene planes Para nuestra vida Y sabe que es lo mejor Para nosotros Dios no te vio Como tú eras Sino como ibas a llegar a ser Cuando Él te tomara En sus manos Dios te amó Te ama Y te seguirá amando Porque su amor Hacia tu vida Es eterno Dios quiere Que nosotros mostremos Amor a nuestro hermano Es hora de que como familia Nos tomemos de la mano Vienen días difíciles Vienen tiempos difíciles Donde como comunidad Como familia Necesitamos estar tomados De la mano Todos necesitamos de todos Que oremos unos por otros Que nos animemos Que nos hagamos sentir Que no estamos solos Si Dios quiere Que nosotros Seamos una familia Que seamos una comunidad Es porque cuando estamos unidos Somos más fuertes Es hora de dejar De ver a nuestro hermano Con desprecio Es hora de dejar De criticar Aquel que falla Es momento De extender la mano Es hora De darnos la mano Es hora De orar unos por otros Y vernos Como personas Necesitadas de Dios No hemos sido llamados A ser jueces Hemos sido llamados A amarnos Unos a otros Y no por lo que hagamos O digamos O seamos Sino porque el amor de Dios Habita en nosotros Y como vamos a demostrar Que Dios Que somos seguidores del Señor A través del amor Que demostremos a los demás Conoce a alguien Que está necesitado Extienda una mano Conoce a alguien Que está pasando Por una situación difícil Ore por él Sabe de alguien Que siente que ya no puede más Que está desanimado Vaya y anímelo Sabe de alguien Que está enfermo Ore por él Para que el Señor Lo sane Amémonos No nos veamos Como desconocidos No somos ni desconocidos Ni tampoco somos Personas Que somos De alguna manera Antipáticos Los unos a los otros No somos enemigos Estamos en el mismo equipo No tenemos que criticarnos Entre nosotros Tenemos que amarnos Si bien es cierto No aprobamos Algunas de las cosas Que algunos puedan hacer O puedan decir Pero eso no importa Cuando yo Amo a mi hermano Es decir Lo que él haga Dios se la verá con él Dios me ha mandado a mí A amar a esa persona No a juzgarla Porque al final No soy yo quien juzgo No es usted quien juzga Porque nuestro juicio Es imperfecto Quien juzga es el Señor Somos llamados A amarnos Unos a otros Tomemos de la mano Como aquella alabanza De Dani Berrillos Que en mi juventud Escuchaba una y otra Y otra vez Que se llamaba Junto venceremos Hablaba que a veces Es difícil Difícil de entender Porque nos apartamos De nuestro hermano Cuando en el mismo Camino andamos Hay una pared Decía Dani Berrillos Que me está alejando A mi hermano De mí Pero a mí No me importa De qué parte del mundo Tú seas Si crees en Jesucristo Tú eres mi hermano Y luego decía el coro Y tú eres mi hermano Y mi hermana Tomados de la mano Juntos caminaremos Hasta que Él nos venga A buscar No hay infierno Que nos venza Si juntos Trabajamos Siempre que hay amor Venceremos Hermosa alabanza Y quizás Y quizás esa alabanza Influyó mucho En mi vida Para ver siempre A la gente Como alguien Que necesita ayuda Y donde nos tenemos Que tomar de las manos Tomados de las manos Somos más fuertes Separados Es más difícil Tomémonos de la mano Caminemos juntos Hacia la voluntad Que Dios Tiene para cada uno De nosotros Veámonos con amor Amémonos De tal forma Que cuando alguien Este pasando Una situación Difícil Nosotros sintamos También esa situación Difícil Y oremos Por esa persona Y de alguna manera Nosotros también Podamos ayudarle Que siempre hay Una mano De nuestra parte Extendida Hacia nuestros hermanos Y hermanas Porque no oramos Este día Y le decimos Señor Ayúdame Amar a mi hermano No por lo que dice No por lo que Hace Sino porque Tú me has Mandado a amarlo A verlo Con ojos De amor Todo lo demás El juicio Quien juzgue Será el Señor No soy yo Yo no voy a juzgar Dios me ha mandado A amar Quien juzga Y lo hace De una forma perfecta Es Él Yo lo que quiero Es amarlo Amarla Con todo mi corazón Y desear Que las bendiciones De Dios Sean derramadas Sobre su vida Y desearle lo mejor Que esa situación difícil Que esté atravesando Que ese problema Que está enfrentando Pronto lo puedas Superar con la ayuda De Dios Y nosotros Somos llamados Como hermanos A orar Por todos aquellos Que estamos O están Pasando por dificultades Porque no oramos En esta hora Padre Te doy gracias Señor En esta hora Por tu palabra Te doy gracias Señor Porque Una vez más Nos recuerdas Que es importante Que nos amemos Unos a otros Como tú nos has amado Ayúdanos Señor Ayúdanos a tener Un corazón sensible Ayúdanos a tener Un corazón amoroso Que podamos ver A nuestro hermano Con ojos de amor Que podamos ver A nuestra hermana Con ojos de amor En ti Señor Que podamos amarnos Unos a otros Y que podamos ayudarnos Unos a otros Que nos tomemos De la mano Para caminar juntos Señor Que no nos critiquemos Ni nos pisoteemos Que no nos derribemos Entre nosotros Señor Sino que al contrario Que siempre haya Una mano extendida Y un apoyo Siempre Hacia cada hermano Y hermana Hoy oro Señor Por aquellos Que de alguna manera Fueron dañados Por aquellos Que de alguna manera Se les dio la espalda Señor Oro por esas personas Para que comprendan Dios mío Que no todos Somos así Que habemos Algunos Que los amamos Que habemos Algunos Que queremos Lo mejor Para ellos Sana Esos corazones Que en algún momento Fueron dañados Sana Esos corazones Que de alguna manera Señor En su momento Fueron dañados Por una palabra Por una acción O por el olvido Pero hoy oro Señor Para que sanes Esas heridas Y que vuelvan A tu redil Y Señor Que nos permitan Demostrarles El amor Con el que tú Nos has amado Oro por todos Aquellos Que se sentían tristes Para que tú Les des gozo Señor Por los que están enfermos Para que tú Los sanes Mi Dios Oro por los que Tienen problemas Económicos Para que tú Obres un milagro En sus finanzas Oro por la familia Señor Que han estado Teniendo diferentes problemas Para que tu Señor Pueda resolverlos Oro por aquellos Que tienen necesidad Señor De sabiduría Para que tú Se las des Oro por aquellos Que se han sentido Desanimados Para que tú Les des fortaleza Padre En el nombre De Jesús Y aquellos Que hoy Vienen delante De ti Con una petición Especial Escucha Esa petición Escucha Esa petición Señor Y darles una respuesta Por favor Bendice a cada vida De cada una de las personas Que está escuchando Este mensaje Bendice a sus familias A sus hogares Bendícelos Señor Allá por donde vayan Respáldalos Y guárdalos Protégelos Y que allá donde estén Sean de bendición Que siempre ellos Señor Sientan el deseo De ayudar a otros Que haya amor Fluyendo en sus vidas Que puedan Señor Compartir ese amor Que tú has depositado En sus vidas Y ayúdanos a todos A amarnos Unos a otros Gracias Señor Gracias Dios mío Gracias Porque nos permites Estar acá Y gracias por cada hermano Por cada hermana Por cada una de las personas Que forman parte De esta familia Gracias Señor Gracias por cada uno De ellos Deseo con todo Mi corazón Que tú hagas milagros Y prodigios En medio de cada uno De ellos Por favor Señor Por favor te lo pido Gracias Dios mío Y todo te lo he pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Amémonos Unos a otros Amémonos Hemos sido llamado A amarnos Veámonos Con ojos de amor Estemos siempre dispuestos A extender una mano A orar Por los otros Porque usted no sabe La dificultad Que un hermano O hermana Suyo Este pasando Usted no sabe Lo que en este momento Están viviendo Y aquí están Buscando del Señor Oremos por todos Oremos por cada uno De las personas Que están acá siempre Para que el Señor Los bendiga Los guarde Los proteja Y los saque adelante Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias!